¿Cómo están queridos hermanos en Jesús? Feliz día de la Virgen del Carmen. Hoy 16 de julio, bueno en Argentina, Buenos Aires, un sol radiante. Creo que la Virgen dio este maravilloso sol en este invierno para que seamos felices, ¿no? La Virgen del Carmen, hoy es el día ideal. Hoy es el día para imponerse el escapulario, para hacerlo bendecir y que un sacerdote nos lo imponga. Y recordemos que quien vista esta prenda del cielo, el escapulario marrón de la Virgen del Carmen en el momento de la partida de esta vida a la eternidad, la Virgen nos promete, obviamente, que si estamos viviendo en gracia, fuera del pecado, de pecado mortal, y confesando los pecados veniales y los otros, vamos el primer sábado, ascendemos al cielo. Serían los privilegios sabatinos que nos promete la Virgen del Carmen, entre otras promesas de ella. Yo les dejo la letra muy hermosa de una canción que, bueno, es un canto muy popular en los pueblos de España y de América Latina, que ha sido cantado durante generaciones en honor a la Virgen del Carmen. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, prenda del cielo. Es la Virgen del Carmen, nuestra abogada, que en las penas y peligros gloriosa ampara. Viva María, viva el Carmelo, viva el escapulario, prenda del cielo. Que disfruten ahora un bloque del programa Hoy es el Día, donde nuestra invitada catequista Laura Román nos explica todo sobre el escapulario marrón. Que Dios los bendiga. Laura San Román, mi querida Laura San Román catequista, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Ave María Purísima, Gisela, la agradecida soy yo por permitirme compartir con vos y con todos tus oyentes un poquito de esta tarea que tenemos todos, ¿no? De evangelizar, de atender al pedido que nos hace nuestro Señor, de revelar al mundo el amor a través de todos los gestos que podamos, de dar a conocer su palabra, sus regalos. Él tiene la intención de que despertemos almas, por supuesto, a través de su gracia, ¿no? Y que estemos al servicio de la caridad. Así que, la verdad, muy contenta de poder estar. Espero estar a la altura, además. Bien, como te decía, en este programa, entonces, hoy vamos a hablar de los escapularios. ¿Qué es un sacramental? ¿Cómo opera la gracia? Y si un sacramental debe ser bendecido, quiénes deben llevarlo, qué personas, con qué enfermedades, cuáles son sus promesas. Pero primero, es muy importante, ¿qué es un sacramental? Si debe ser bendecido y cómo opera la gracia. Y si la persona que lleva este sacramental no está en gracia y está en pecado, las promesas que hace la Virgen, ¿son aplicables también a estas personas? Bien. Bueno, en estos días de psicosis social, por una crisis en muchos espiritual, personales, por la falta de fe y la falta de Dios en muchos casos, es interesante y muy recomendable hablar sobre este tema, sobre los sacramentales. Y también, por supuesto, encomendarnos a la Divina Providencia, ¿no? La que nos sostiene, nos alimenta. Y la mejor manera es por medio de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Porque ella nunca desampara a los que se acogen con total confianza a su maternal cuidado, ¿no? Bueno, en principio, no tenemos que olvidar que la Santa Madre Iglesia ha aprobado diferentes medios materiales, que son los sacramentales, por los que podemos alcanzar méritos. Indulgencias, protección frente a los enemigos del alma y también del cuerpo. Primero, los sacramentales no son amuletos, sino que precisan que los usemos con fe sincera y según los tipula también la Iglesia. Y siempre con un propósito claro de llevar una vida cristiana. Contamos con muchos sacramentales. El agua bendita, que se debe exorcizar o bendecir por un sacerdote, según el ritual romano. Es ideal para usarla cuando nos antiguamos, rociar la casa, de vez en cuando, en estado de gracia, perdona los pecados veniales. Eso es bueno saberlo. Tenemos el rosario. La Virgen prometió su ayuda incondicional a los que lo recen a diario y los que lo lleven en una bolsa, en la cartera, por supuesto, aparte de los objetos profanos. Estos son, por ejemplo, una billetera, objetos que no están bendecidos serían, ¿no? Tenemos el detente, que es un poderoso escudo, símbolo del amor de Cristo por las almas, para colocarlo en el coche, llevarlo con uno, en la puerta de la casa, en la mesa de trabajo, para que siempre te acompañe el recuerdo y protección del sagrado corazón. También tenemos los escapularios, los escapularios del Carmen. Hay 19, si no me equivoco, diferentes escapularios. Los que más conocemos son, por supuesto, los de Nuestra Señora del Carmen, que usan los que están consagrados a la Virgen Santísima. La medalla milagrosa, por ejemplo, la medalla de San Benito, el crucifijo del perdón, que es ese crucifijo, nos recuerdan la pasión de Nuestro Señor y también de la Santísima Virgen. El escapulario de San José, tenemos el rojo de la pasión, que nos lleva a honrar el corazón de Cristo, inseparablemente unido al corazón de María. También el escapulario verde, bueno, en fin, un sinnúmero de objetos. Pero además, también tenemos acciones sacramentales. Por ejemplo, la bendición, la más importante, porque se implora la protección de Dios, la señal de la cruz. Cuando utilizamos los sacramentales, lo que estamos haciendo es colocándonos bajo la protección del Señor y esperando su misericordia. Debemos de tratarlo con mucho respeto y estar conscientes de lo que significan. Porque los sacramentales son signos sagrados. Muchas veces con materia y forma, como decíamos, y otras veces, como también dije, acciones. Y son objetos o acciones que por intercesión de la Iglesia están pidiendo el favor de Dios. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia, a diferencia de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo. Y tienen cierta semejanza con ellos, pero son signos de la oración de la Iglesia. Y sabés qué, es muy aconsejable que nosotros, los mayores, los papás, le vayamos comentando, le vayamos enseñando a nuestros hijos desde chiquitos, todas estas cosas, para que las utilicen. Que vayan acompañando la Catequesis familiar con la enseñanza de estas cosas. Sobre todo los sacramentales, acostumbrarlos desde chiquitos a utilizarlos, como también rezar ejaculatorias. Estas son cosas que, como vos comentabas al principio, que tu mamá te pasó todo un conocimiento que hoy agradeces. Agradeces, aunque nosotros no nos demos cuenta, muchas veces, y esto lo digo como en catequista, ¿no? Las familias dejan de lado un montón de cosas que deberían enseñarle a los chicos desde chiquitos, para que las vayan utilizando a lo largo de la vida. Y cuando son grandes, tienen esa doctrina segura. Todos los conocimientos que le pasemos los padres a nuestros hijos desde muy chico, son como una impresión en el alma. Bien, Laura, vamos a empezar con el primer escapulario. Yo te pido que nos cuentes cuál es el escapulario. Vamos a empezar con el escapulario marrón, de la Virgen del Carmen. ¿Qué es el escapulario marrón? ¿Y cuál es la importancia de llevar este escapulario? ¿Qué significa el privilegio sabatino del cual la Virgen habla? Te hice tres preguntas en uno, pero yo confío en tu léxico y en toda tu fluidez para explicarnos. Te escuchamos. Bueno, mejor que confiar en mí, dulce reina del Carmelo, causa de nuestra alegría. Quiero cantar el consuelo y llamarte, madre mía, para que me ayudes a decir lo que quieras que diga. Confiemos en la Santísima Virgen para que, o al Espíritu Santo para que siempre guíe lo que tenemos que decir, ¿no? Bueno, en el año de 1251, precisamente un 16 de julio, nuestra señora se le aparece a San Simón de Stock y le entrega el santo escapulario. Pero también un cardenal, que luego sería el Papa Juan XXII, recibe una revelación de la misma Virgen María. La Madre de Dios le confirmaba estos celestiales privilegios que gozarían todos aquellos que en la vida hubiesen vestido con fidelidad, piedad, corazón sincero, el santo escapulario. Esto para responder a la pregunta que me hacías, que no me quedó bien claro si te la respondí esta de que, ¿cómo debía ser utilizado el sacramental? Bueno, ahí está. Fidelidad, piedad, corazón sincero. Y además ser fieles al amor de la Virgen María, ¿no? Ella decía, si entre los religiosos o cófrades de la orden hubiese alguno que al morir tenga que purgar sus pecados en la cárcel del purgatorio, yo, que soy la madre de la misericordia, descenderé al purgatorio el primer sábado después de su muerte y lo libraré para conducirlo al monte santo de la vida eterna. Entonces, esta sería una de las indulgencias que se le ofrece en el mensaje puntualmente de la Virgen, dice religiosos o cófrades, claro. Mediante la imposición, para cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquier laico, mediante la imposición de este escapulario, pasamos a ser parte de esta orden y gozamos de todos los beneficios que gozan Carmelitas, mirá que grande, ¿eh? El favor que nos hace. Y de todas sus oraciones. Comenzamos a rezar por las intenciones de la orden y la orden por nuestras intenciones. Este escapulario que la Virgen ofrece, para que tengamos esta, la bendición de que ella nos asista en la hora de la muerte y nos lleve al cielo el primer sábado siguiente a nuestra muerte, tiene indulgencias plenarias. El día que se pone el escapulario, por ejemplo, que si querés te las enumero, por si algún oyente lo quiere anotar, serían las fiestas de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, San Simón de Stock, el 16 de mayo, San Elías por Feta, el 20 de julio, Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre, Santa Teresa del Niño Jesús, el 3 de octubre, San Juan de la Cruz, el 24 de noviembre y todos los santos Carmelitas, que es una fiesta que se festeja el 14 de noviembre. Y además, y por último, todos los fieles difuntos de la Orden del Carmen, que sería el 15 de noviembre. También hay indulgencia parcial, ¿no? Y se gana por usar piadosamente el escapulario cuando lo visás, también te puedes antiguar con él, que son uno el de tela y otro el de la medalla escapulario. ¿Cuáles son las condiciones para recibir este escapulario marrón, Laura? ¿Debe ser impuesto por un sacerdote? ¿Y cómo debe llevarse el escapulario? Sí, el escapulario tiene que tener una bendición sacerdotal, tiene que ser impuesto por un sacerdote en una de esas fechas que antes mencionaba. Y las personas que están dispuestas a vestir este santo escapulario tienen que profesar, observar y guardar los mandamientos, la castiga matrimonial, como decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de sacramentos, la piedad, el ayuno, los días establecidos por la iglesia, excepto, por supuesto, en los días de fiesta, ¿no? Y me refiero a las fiestas de la iglesia. Hay que portar fielmente el escapulario, rezando el rosario diariamente, o el oficio parvo de la Santísima Virgen, y sobre todo, llevar una vida casta según el estado particular, ¿no? El Papa Pio XII dijo que nada es el escapulario, ningún auxilio o patrocinio de la Virgen en el momento de la muerte, si al llevarlo exteriormente no va unido al cultivo interior de las virtudes. La Virgen ama, y nadie debe pretender tenerla como protectora en la hora de la muerte, si no ha vivido en valores, evitando el pecado. No se puede pensar que uno va a obtener la salvación eterna con desida espiritual, ¿no? Porque, como dice San Pablo, Obrad vuestra salvación con temor y temblor. Como sabemos, la vida es lucha continua, así que el escapulario, usado bajo estos términos, nos ayuda en los contratiempos y peligros de la vida, que son constantes, a la hora de la muerte, para morir en la gracia de Dios, y luego para salir pronto del purgatorio, si es que tenemos que purar por nuestros pecados, ¿no? El escapulario en la vida protege, en la muerte ayuda, y después de la muerte salva. Con el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿se pueden aplicar indulgencias plenarias y parciales? Ahora, vos podrías explicarnos a quiénes se pueden aplicar estas indulgencias plenarias y parciales, y cuándo. Y con esto estamos terminando el escapulario marrón. Pero, obviamente, si vos querés contarnos algo más, aquí estamos, somos todo oídos para escucharte. Gracias, Laura. A ver... La Santa Madre de Iglesia nos ha concedido a los que vestimos el escapulario dichas indulgencias. Ahora bien, nosotros, en nuestra caridad, para con las almas del purgatorio, podemos renunciar a esas indulgencias en favor de esas pobres almas. Porque ellas, como sabemos, ya no pueden hacer nada para su propia remisión. Estas indulgencias serían como un gran rocío sobre las llamas que continuamente acrisolan, ¿no?, a estos difuntos que están detenidos en el purgatorio. Es un hermoso acto de caridad renunciar a la remisión de nuestros castigos que todavía podemos obtenerlos mediante acciones piadosas para aplicarlas a aquellas almas hermanas nuestras del purgatorio. Nosotros podemos creer, acaso, que aplicando con generosidad estas gracias para estas almas cuando ellas queden liberadas no se convertirán en una segurísima intercesora nuestra. Habría que pensar eso, ¿no es cierto?, también. El escapulario es una pieza de tela larga con un oficio para que pase por la cabeza y es parte integrante de un hábito monacal antiguo. O sea, comenzó siendo un vestido. A partir del mensaje que le da la Santísima Virgen a San Simón lo vemos tal como se conoce hoy para el uso de todos los fieles. Consiste en dos pedacitos de tela unidos por dos cintas o cordones. La tela que se utiliza es el paño marrón y yo, particularmente, que me los hago a mí misma porque no los conseguía por donde yo suelo frecuentar, compré papel transfer, busqué la imagen en internet, la imagen de la Santísima Virgen, como es la que lleva, y del otro lado el escudo carmelita, los bajé a mi máquina, a mi PC, lo imprimí en ese papel transfer, luego los recorté un poquito más chiquito del tamaño del paño y lo pegué con una plancha a un lienzo blanco. Entonces queda impreso. Luego se pega, esa imagen, al paño y se coloca unos cordeles o una cinta como para que atraviese el cuello y quede del lado de la espalda el escudo y en la delantera la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Viva María, viva el carnelo, viva el escapulario, viva el escapulario, viva el escapulario, viva el cielo. Viva María, ¡Viva el carnelo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Frenda del cielo! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el cartero! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Sol revolquente! ¡Que alumbra con sus rayos hasta la muerte! ¡Que alumbra con sus rayos hasta la muerte! ¡Viva María! ¡Viva el cartero! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva María! ¡Viva el cartero! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva María! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo! ¡Viva el escapulario! ¡Frenda del cielo!